Cuarto día de las Olimpiadas de Budapest 2024 y acá te traigo una nueva partida del mejor jugador del mundo, Magnus Carlsen, quien junto a Noruega enfrentaron a Eslovaquia. En concreto acá Carlsen se enfrenta al gran maestro Viktor Gassik. La partida ha estado muy interesante y digna de ver y apreciar. Al final del video te mostraré los resultados de los equipos hispanoparlantes en esta ronda número 4. ¿No estás recibiendo el aviso de un nuevo video en nuestro canal? Sencillo, pasa de notificaciones personalizadas a todas y no lo olvides, cursos en otro sitio web. Bien, sin más, comencemos. Abre el juego Magnus Carlsen con D4, responde Viktor Gassik con caballo F6, defensa india, C4, E6, caballo F3, la antinimso india. Y esto es así porque evitan la antinimso india, la cual se da con caballo C3 y ahora al fil B4. Así es que bueno, en la partida las blancas, he dicho, han jugado caballo F3 y ahora las negras juegan al fil B4 jaque. Y tenemos con esto la defensa bogo india planteada en el tablero. Pero caballo B2, esta es la opción más ambiciosa y Magnus la aplica. La otra opción más común es al fil D2. Pero esto puede permitir simplificaciones luego de al fil por D2 jaque y dama por D2, por ejemplo. Por eso, caballo B2, que es lo que juega Carlsen, digo que es más ambiciosa. ¿Por qué? Porque las negras no van a intercambiar ese al fil por el caballo en D2. Eso le daría a la pareja de alfiles muy rápidamente a las blancas, sin ningún tipo de provocación. Bueno, sigue la partida con B6. Lógicamente las negras buscan desarrollar su al fil de dama por la única vía posible, a saber, vía fianqueto. A3 cuestionando el al fil y las negras juegan ahora sí al fil por D2 jaque. Las negras apelan a acelerar su desarrollo y optan por entregar su pareja de alfiles. Caballo por D2. Una captura bastante secundaria, pero sabemos que a Carlsen le gusta jugar así, usando cosas media rebuscadas dentro de aperturas principales. Y es que más común es jugar dama por D2, seguido esto de al fil B7, E3, enroque, al fil E2, luego B4, al fil B2, etc. Pero, caballo por D2, lo he hecho por ras blancas. Las negras juegan al fil B7, E3, enroque, al fil D3. ¡Qué jugada tan interesante! Por ello le he marcado con ese signo. Y es que Carlsen está entregando el peón de G2. Y Gassik responde con D5, no aceptando el regalito. Y es que en caso de al fil por G2, que de hecho es lo que sugería la máquina para las negras, vendría torre G1, al fil B7, B3, luego al fil B2. Y las blancas, a cambio del peón, tendrían un fuerte ataque sobre el enroque negro, con los dos alfiles y una torre pegándole al rey negro. Pero, quizás esto es lo que no quería el gran maestro eslovaco. Ahora bien, tú me oíste decir que la máquina sugería esto, pero claro, la máquina se sabe defender como los dioses, ¿verdad? Esto da un poco de miedo con negras, hay que decirlo. Y quizás por eso es entendible que Gassik haya jugado D5. Sigue la partida con el enroque por parte de las blancas, las negras, D por C4, caballo por C4, dama D5, amenazando abiertamente, mata en G2. Carlsen juega F3, Gassik, torre D8, al fil E2, caballo C6, dama C2, torre AC8, B3, B5, diciendo fuera caballo mugriento, caballo B2. El caballo podría pretender ir a D3 y luego a C5. Sigue esto con E5, la primera imprecisión de la partida. Esto permite a las blancas mejorar sus piezas a cambio de un peón. Mejor era caballo A5 con negras atacando en B3 y luego de B4, entonces caballo B3 atacando al fil y torre. Al menos las negras asegurarían con esto el eliminar la pareja de alfiles del rival. Pero bueno, E5 lo ha hecho entonces por Gassik. Carlsen, caballo D3. E4, nueva imprecisión de las negras. Estas buscan ganar espacio, pero no están buscando controlar sus propias casillas débiles. Mejor era A6, cuidando del peón de B5. Y si ahora caballo C5, entonces torre B8 y toda la posición negra estaría protegido. Ahora, respecto de E4, la negra ganaría en peón. Sí, pero tras E4, dama H5, dama C5, proponiendo el cambio de damas. A6, dama por H5, caballo por H5, caballo C5, torre B8 y B4. A pesar del peón de menos, la posición blanca sería mucho más fácil de jugar. Las blancas tendrían más espacio, piezas mejor situadas, más activas, etc. Pero, bueno, en la partida, doble imprecisión de Gassik, juega E4. Carlsen, caballo C5, atacando al alfil de B7. Caballo por D4, entregando una pieza por dos peones. Esto, sin duda, es mejor que haber jugado, por ejemplo, alfil A8. Porque ahora seguiría F por E4 y las blancas tendrían más espacio, un peón de ventaja e iniciativa. Y además, gran control del centro. Por lo tanto, aquí Gassik dice, bueno, tengo que entregar algo de material a cambio de algunos peones importantes. Juega entonces caballo por D4. Carlsen responde con E por D4, era que no. Dama por D4, jaque. Rey H1. E por F3. Y ahora, importante. ¿De qué capturarías en F3? ¿De alfil? ¿De peón? ¿O de torre? Fíjate que no da lo mismo. Aquí hay que ser muy fino. Carlsen juega G por F3. Buena jugada. Y es que clave es mantener al alfil D2 al cuidado de la torre de F1. La cual, a su vez, cuida vía rayos X a la torre de A1. Que, si no te fijaste acaso, está siendo atacada por la dama negra desde hace un tiempo. A ver, si se jugaba en lugar de esto el natural alfil por F3. Las negras ganan luego de alfil por F3 con la amenaza dama por A1 a la siguiente. Si ahora alfil D2 atacando a la dama. Entonces dama de D2. Torre F2 para no salir perdiendo por la segunda fila, ¿verdad? Dama por C2. Torre por C2. Alfil D5. Y las negras tendrían la ventaja por dos peones. Es una ventaja ganadora. Así es que no daba lo mismo con que capturar en G3. Ojo. Y Carlsen lo ve, lógicamente, es el mejor del mundo. Y juega G por F3. Por otra parte, fíjate en los relojes. 35, casi 36 minutos para Carlsen. Y solo 4 minutos para Gassik. Este último aquí juega alfil A8. Nota que dama por A1 sería una pésima idea. Debido a caballo por B7 atacando a la torre de D8. Torre D5. Alfil B2. Dama 2. Torre A1. Y la dama negra sería atrapada. Las negras perderían la partida en el acto. Es por ello que Gassik juega alfil A8. Carlsen alfil G5. No es la mejor jugada. Claro está. Lo ves en el termómetro inclusive. Pero es una jugada inteligente y sana. El alfil despeja la primera fila. Y con ello, la torre de A1 queda defendida por la torre de F1. ¿Verdad? Torre D5. Atacando a caballo y alfil. Y si bien no es la mejor jugada. Las negras solo tienen, repito, 4 minutos en su reloj. Por ende, a partir de acá. No evaluaré estos errores sin precisiones considerando aquel elemento. Sigue esto con alfil por F6. Dama por F6. Caballo E4 atacando a la reina de las negras. Y qué te digo. Bueno, las negras tienen dos peones por la pieza. Algo que, considerando la naturaleza de la posición, la cual es tan abierta y con muchas piezas aún, no parece entonces esto suficiente como compensación para el segundo jugador. Sigue esto con dama F4. Dama C1 ofreciendo el cambio papero de damas. Dama H4. Torre G1. Torre E5. Una jugada activa, pero que permita a la blanca ganar un tiempo jugando. Dama C3. Atacando a la torre. Gassik juega torre C8 y Carlsen alfil por F5. Buena jugada. Aprovechando que la torre D5 ha quedado clavada. Las negras ahora juegan torre 8 E7. Esto es un error. Aunque tampoco servía torre por B5, que en realidad sería una jugada mucho peor, debido a dama por G7 jaque mate. ¿Entiendes entonces ahora por qué la torre D5 está clavada? En fin, entonces, volviendo a la partida. Torre 8 E7 lo ha hecho por el eslovaco. El noruego responde con torre a D1 y ante esto Víctor Gassik abandona la partida. Ahora, esto considerando que va a venir torre D8 jaque con gran dolor para las negras. Por ejemplo, luego de H6 seguiría torre D8 jaque y a la siguiente caería el alfil de A8. Si ahora torre 8, que parece mucho peor, bueno, no necesariamente capturar N8, sino que jugar dama por E5 y vemos que la torre D8 está clavada, ¿verdad? Además, habría amenaza de mate en G7. Las negras, por dignidad, no deberían seguir jugando esto. Excelente victoria de Magnus Carlsen. Bueno, lo importante, lo que te interesa sobre todo, resultado de tu equipo nacional, ¿verdad? Pero antes, vamos a ver las primeras mesas al menos de los equipos más fuertes, ¿verdad? Y fíjate, primera sorpresa, Estados Unidos cae 2,5-1,5 ante Ucrania. Punto clave lo brindó el histórico, el legendario Vasil Ivanchuk derrotando a Wesley So. Hungría, el local, derrota 2,5-1,5 a Italia. Un fuerte equipo y todo esto de la mano de el jugador favorito de los niños, ¿verdad? Richard Rapport. Por otra parte, tenemos a India, que también sigue muy fuerte, 3,5-1,5 sobre el fuerte y potente equipo serbio. Y fíjate que Gukes y Eri Gaisi vienen muy bien. Están ganando prácticamente todas las partidas que juegan. China derrota al fuerte equipo armenio 2,5-1,5. Y Vietnam, esto sorpresa creo yo, derrota 3-1 al más reciente campeón olímpico Uzbekistán por 3-1. Bueno, ahora nos vamos a centrar en los hispanoparlantes. Por ejemplo, España, que ha derrotado 3,5-1,5. Paliza a Suecia. Noruega, que no es hispanoparlante, pero ahí juega Magnus Carlsen. También ha ganado sus cuatro matches. Ha ganado 3-1 a Eslovaquia. El vecino aquí que se pone a taladrar justo ahora. Pero Noruega, 3-1 a Eslovaquia. Ahora veamos netamente los hispanoparlantes. Y tenemos, por ejemplo, a Argentina, que ha derrotado 2,5-1,5 a Bolivia. Cuba, que ha derrotado 2,5-1,5 a Costa Rica. También tenemos a, bueno, no es hispanoparlante, pero Brasil, en el equipo latinoamericano, ha derrotado 2,5-1,5 a Sudáfrica. Colombia ha ganado 4-0 a Zimbabue. Chile ha ganado 2,5-1,5 a Ecuador. Seguimos mirando. México ha perdido 3-1 contra Tayikistán. Este equipo asiático del centro de Asia. Paraguay ha derrotado 2,5-1,5 a Panamá. Uruguay ha caído derrotado ante Marruecos. Este resultado lo encuentro súper sorpresivo. Y Marruecos, el equipo de Norte de África, derrota a Uruguay por 2,5-1,5. Luego tenemos a Venezuela. El maestro Gascon ha perdido. Y Venezuela, eso sí, ha ganado a Singapur por 2,5-1,5. El Salvador ha empatado 2-2 contra Bélgica. Muy buen resultado para el equipo centroamericano. Perú ha caído derrotado 3,5-1 ante Corea del Sur. Perú ha sido gravemente debilitado con jugadores que se han ido a jugar por otras federaciones. Y Cori sorprendentemente ha perdido contra un surcoreano de 2,300. Eso definió la balanza absolutamente. Luego podemos seguir viendo si es que hay más. República Dominicana, que ha derrotado 3-1 a Arabia Saudita. Luego, no sé si hay más, creo que no. Sí, Nicaragua. 3,5-1 a Gana. Ha ganado ahí Nicaragua. Y ya creo que se me acaban los equipos por aquí. Así que esa sería la campaña de los hispanoparlantes latinoamericanos en general en estas Olimpiadas Ronda Número 4. Espero hayas disfrutado de esta partida al igual que yo. Si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal y nos estamos viendo en el siguiente video. Chao. 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 Gracias.